ok vamos a continuar hasta este momento hemos hecho lo siguiente hemos diseñado el refuerzo longitudinal de la viga hemos diseñado este refuerzo longitudinal de la zapata ahora vamos a diseñar el refuerzo transversal de esta viga obviamente verificando con el programa SAVE y luego continuaremos diseñando los otros elementos para que finalmente podamos dibujar en AutoCAD AutoCAD o en otro programa y hacer el plano completo de esta zapata conectada ok acá en el SAVE en el SAVE tenemos ya nuestra zapata esto ya está cargado con la versión 21 del programa y tenemos las siguientes vistas una vista por ejemplo una vista en A B de esta manera una vista en B de esta manera una vista 1 una vista 2 y una vista 3 y en 3D se ve de esta manera entonces nuestra viga va de eje de columna a eje de columna y si hacemos una vista en planta tenemos esto ok entonces aquí damos correr vamos a pedir la fuerza cortante de diseño vamos a pedir vamos a pedir automáticamente ya se puso a diseñar nosotros recordar este diseño lo estamos haciendo solamente para esta combinación de carga una vez que terminemos con este diseño ya procederemos a un diseño incluido carga sísmica entonces nos vamos primero acá para pedir los cortes para esa combinación y tenemos que ir a esta opción y ahí recién podemos pedir eso ok entonces ese es el diorama de fuerza cortante nosotros pues como caso extremo vamos a trabajar con un cortante a la cara de la columna tanto acá como acá el cortante que está tomando la viga es decir el corte aquí el mayor valor es acá también acá pero es un valor mucho menor aquí en el programa nos acercamos tenemos 58 y tantos 58,83 no queremos hacer eso seleccionamos con el clic izquierdo clic derecho y tenemos esta tenemos que la viga es 7 metros 90 de eje a eje de columna en la columna acá uno y la otra columna que es más ancho ahí yo necesito verificar los cortantes en esta posición aquí y aquí como este es 790 la distancia de aquí hasta aquí me va a dar 750 porque la columna es de 80 por 80 o sea en 750 yo debo buscar ese cortante entonces acá voy coloco 750 58 83 dice ¿no? ese es el cortante que vamos a usar para diseño listo aquí en el programa podemos pedir diseño esto es un elemento frame una vez y aquí va a diseñar refuerzo transversal solamente por corte también puede diseñar por torsión y la combinación de esos dos por ahora que estamos en lo básico por corte aplicamos ok listo ya nos ha diseñado y el programa nos dice pues corte solamente necesitas refuerzo por corte necesitas en esta zona y necesitas en esta zona lo primero que vamos a verificar es cuánto de corte necesitamos a cero por refuerzo mínimo o a cero por demanda de cortante hacemos clic acá y obviamente nos vamos a la estación 790 750 exactamente por aquí 750 uno de estos dos podemos elegir vamos a elegir este 750 nos vamos a detalles y nos vamos a corte pues acá acá está nos dice estación 750 la longitud total es 790 no hay reducción de carga viva como una viga que perteneciera a un pórtico ordinario el ancho de la viga el peralte de la viga el ancho de la viga porque no tiene alas y tenemos el valor al centroide del refuerzo superior y al centroide del refuerzo inferior ahí está hablando de lo siguiente de aquí hasta el centroide de aquí al centroide parte superior y parte inferior 7.5 centímetros el modo de elasticidad la calidad del concreto el esfuerzo de fluencia del acero es lo mismo para refuerzo longitudinal que refuerzo transversal los factores phi que ya conocemos para corte viene a ser 0.75 0.75 este valor de acá entonces aquí está el cortante último de diseño y nos dice esta es la razón de acero que necesitamos y multiplicamos por 100 sería 0.0 0.6 centímetros cuadrados por centímetro eso sería 0. así sería 6 7 centímetros cuadrados por acero listo entonces esa es la razón de acero para refuerzo transversal ¿no? entonces nos vamos a enfocar en cómo sale ese valor ¿no? y listo entonces llevamos esa y damos otro dato más aquí para verificar entonces llevamos esta tablita no vamos a verificar todo de acá pero nos va a servir para compararlo vamos vamos a verificar acá nosotros nosotros ya tenemos aquí esa cantidad de de cortante no hay no hay fuerza de compresión la calidad de concreto el acero el ancho de la viga el peralte de la viga y estamos considerando un peralte efectivo de 92.5 porque se considera 7.5 centímetros al eje centroidal ¿no? de los aceros barra de tres octavos y el acero aquí este acero nosotros por ahora hemos considerado este acero a toda la longitud de la viga ese acero viene a ser esta ¿no? listo ya aquí vamos a considerar el valor de 1 cuando tengamos que calcular el mayor valor de estas dos expresiones y solamente el valor de 0 cuando tengamos que trabajar solamente con este de acá listo entonces vamos a considerar por ejemplo 0 ¿no? todo se actualiza ahí y tenemos que con 0 nos da que la resistencia debido al concreto y debido a la cuantía de refuerzo longitudinal es decir usando esta ecuación nos da solamente 16.41 y acá el programa nos dice que debe ser 49 y tanto ¿no? qué te dice el código exactamente el código te dice exactamente puedes usar esta ecuación o puedes usar esta ecuación lo que tu criterio considere conveniente digamos esta ecuación es la que más estudios tiene y es la que se sigue recomendando digamos hasta esa parte multiplicado por este por esta área ¿no? listo entonces nosotros vamos a considerar 1 y de esa manera ya tenemos ese valor que te da el programa ¿no? 2.49 y tanto entonces solamente la diferencia va a tomar el corte entonces el corte toma la diferencia que sería 9.6 el nominal total sería este y el corte estaría tomando 12.81 ¿no? cuando haces ese cálculo o sea con este cortante usando esta formulita de acá vas a tener esta relación ¿no? de a cero por centímetro lineal ¿no? usando la cuantía mínima vamos a tener de acuerdo este de acá tenemos esto de acá ¿no? finalmente pues va a predominar el mayor de ellos ¿no? en este caso es cuantía mínima y eso es lo que te está mostrando el programa solamente está calculando por cuantía mínima ¿qué más tenemos acá? tenemos 19 y tantos eso está acá ¿no? 49 ya sabemos dónde está este simplemente la suma ¿no? y eso está acá listo entonces digamos en términos prácticos ¿qué quiere decir eso ¿no? entonces vamos a trabajar con 0.00 0.06638 ¿no? es lo que nos da el programa listo por lo que el programa te está dando en metros por metro ¿no? no te vas a pedir todo en centímetros y nos debería dar todas en centímetros ¿no? detalles y aquí buscamos en 490 750 ¿no? con este de acá ahí está de 0067 listo entonces en términos prácticos ¿qué quiere decir eso? no se quiere decir 0.06637 0.0667 ¿no? centímetros cuadrados de acero por centímetro y yo considero un ancho de 30 centímetros reparación de estribos 30 centímetros entonces el área transversal debe ser 30 por ese factor ¿no? digamos 2.0 centímetros cuadrados de acero y trabajamos con estribos de 3 octavos cada rama valdría 0.71 centímetros cuadrados entonces necesitaríamos 3 ¿no? 3 3 fierros de 3 octavos ¿no? 3 ramitas nos darían 0.71 por 3 2.13 ¿no? ya según la teoría 3 ramas ¿no? eso aplicaríamos en principio de acá para acá en principio aplicaríamos en esas zonas que hemos calculado ¿no? entonces haríamos la siguiente consideración en esta zona vamos a usar el espaciamiento a 30 centímetros también en esta zona y en esta zona vamos a usar a 45 centímetros que sería la mitad del peralte efectivo de la viga ¿no? cerca de 90 entonces usaríamos 45 30 acá 25 acá cada 45 y acá a 30 ¿no? eso es en primera instancia ¿no? como también una buena práctica sería alejarse de acá el peralte de la viga digamos unos un metro y también colocar a un 30 ¿no? vamos a optar por eso por ahora salimos de acá entonces vamos a optar por lo siguiente en esta zona a 30 y de acá a acá a 30 ¿no? por ahora este de acá vendría a ser el peralte de la viga un metro y acá un metro ¿no? es un metro el de acá también es un metro y la diferencia estaríamos trabajando con la diferencia entonces acá queda de la siguiente manera ya queda a 30 centímetros metros y en esta zona van a dejar a 45 20 listo listo vamos a trabajar bajo ese concepto por ahora listo eso entonces ¿qué nos estaría dando a nosotros? tenemos acá recordar que tenemos una viga de 80 por un metro por un metro esta es la viga de 80 por un metro ¿no? tenemos lo siguiente ¿no? tenemos dos barras de una pulgada y dos barras de tres cuartos de pulgada ¿no? y por cálculo nos salen tres ramas ¿no? entonces obviamente la primera rama vamos a considerar un estribo cerrado las dos ramas un estribo cerrado que sería algo así como este vamos a repetir la barra de una pulgada la barra la barra de una pulgada de una pulgada de una pulgada y las barras de tres cuartos de pulgada vamos a considerar ahora un estribo cerrado ¿no? así ahí tenemos una rama dos ramas nos faltaría uno ¿no? la otra rama sería un lazo que podría ser así obviamente esto se tiene que cerrar y todo esa sería la solución pero siendo más prácticos y viendo temas constructivos y recomendaciones del comportamiento del refuerzo longitudinal de acuerdo al confinamiento que se le da es recomendable y el código mismo lo indica esta separación no debe ser mayor de 30 ¿no? 30 35 ¿no? yo siempre lo considero 30 obviamente aquí para una vía que tiene 80 de ancho aquí hay más de 30 ¿no? entonces finalmente yo voy a optar por lo siguiente voy a optar por lo siguiente voy a optar por eliminar este de acá estamos de amarillo como tal y voy a optar por hacer un estribo cerrado también así finalmente tendría cuatro ramitas ¿no? listo entonces con eso ya tenemos una sección transversal de la viga entonces estribos separados a cada 30 en la zona cercana a la columna y pasando la zapata tanto en el lado izquierdo como el lado derecho y espaciado a 45 en la parte restante listo por ahora lo dejamos ahí